El comisionado de seguridad pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Edwin Vázquez Nazario, reconoció que la incidencia delictiva en el primer cuadro de la ciudad ha reportado un incremento de 10% a raíz de la presencia del plantón magisterial, próximo a cumplir tres meses y medio. El funcionario refirió que ampones dedicados al robo de celulares y joyería se han valido de la falta de seguridad en esta zona para cometer ilícitos. En el primer cuadro a final del camino, sobre todo porque muchas veces los ciudadanos no denuncian, se tienen los reportes extraoficiales, las llamadas de emergencia en muchas ocasiones, pero no se les da el seguimiento. Nosotros como autoridad municipal en muchos de los casos lo que tenemos es o constitucionalmente podemos retener a una persona o detener hasta por 36 horas. El tema de robo precisamente alhajas celular, ese es el que ha incrementado alrededor de un 10%. A raíz de ello, Vázquez Nazario informó que la policía municipal ha optado por enviar a esta área a policías vestidos de civil a fin de contener esta ola delictiva. Personajes que a final del camino entre la coordinación del Estado y la policía municipal podemos detectar. Nosotros tenemos una unidad de análisis que registra precisamente todo este tipo de actividades con las personas delinquen, se registra de manera efectiva y vamos coordinando a final del camino para ubicar este tipo de personajes. Tenemos a muchos y se les da el seguimiento a final del camino. La semana pasada no como bandas delictivas, sin embargo, por ejemplo, después de los sucesos de junio, sí hubo muchos grupos, aquellos anarcopons que llegaron al amparo de esta situación a querer desestabilizar a poder los que ingresaron a ciertas tiendas de autoservicio, etcétera. Entonces, tenemos identificados este tipo de situaciones y estamos trabajando para poderlos detener. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MDM Televisión, Álvaro Morales.